Caja Popular Mexicana, una institución financiera que tiene más de 3 millones de usuarios que se dedica a hacer operaciones de ahorro y préstamos. Vamos a revisar a detalle esta institución para ver si es buena opción para invertir o si es buena opción para pedir un crédito. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Mira, brevemente, antes de meternos a Caja Popular Mexicana, debes conocer que esto no es ni un banco, no es una Sofipo, no es una Fintech, no es una casa de bolsa, que son las instituciones tradicionales que hemos cubierto en este canal, pero existe otro tipo de empresas que no hemos cubierto nunca, que son las SOCAPS, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Hay muchísimas. Mira, aquí te dice que hay 154 SOCAPS que están en operación en México, pero lo interesante de este tipo de instituciones es que son sin fines de lucro. Todos los demás lucran, los bancos, las casas de bolsa, las Sofipos, y son empresas que no buscan ganar dinero contigo y eso puede abrir la posibilidad o a que te paguen mayores rendimientos, ya que no tienen que tener una ganancia, o a que te den créditos con mejores condiciones que lo que te haría, por ejemplo, un banco, porque ellos no van a ganar, te lo van a pasar al costo para que te beneficies y solo hacen estas operaciones de Ahorro y Préstamo entre sus mismos socios. Entonces, mira, aquí hay un listado de todas las SOCAPS que existen, pero la verdad es que Caja Popular Mexicana resalta por muchísimo. Es evidentemente la número uno, la más grande. A diciembre de 2022 tenía 3.26 millones de usuarios. Mira nada más qué locura. 483 sucursales. Es una institución financiera muy grande que manejaba en activos a diciembre de 2022 86 mil millones de pesos, representando casi el 37% de todas las SOCAPS, nada más en una Caja Popular Mexicana, por eso vamos a hablar sobre ella en este video. Entonces, mira, te metes a su página. Esto no es un video patrocinado, nada más voy a revisar los productos y te voy a compartir lo que opino, si es bueno, si es malo. Vamos a ver algunas opciones. Aquí luego te presumen que son 3 millones de socios. Es una empresa grandota y ponen que tiene una aplicación. Pero vamos a lo que venimos. Productos de crédito, por ejemplo. Aquí muestran 6 opciones. Crédito automotriz, crédito hipotecario y algunos créditos personales. No vamos a revisar todos, pero sí los que estuve viendo, que me parecen interesantes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el crédito automotriz. Vamos a ver qué nos ofrecen. Dice, adquiere el automóvil que quieras, te financiamos hasta el 100%. Entra aquí ni enganche y tienes que dar. Desde 46 mil hasta un millón de pesos. Con eso cubres la gran mayoría de los carros que hay. Y vamos a ver cuánto cobran. Te lo dan hasta 72 meses, que vienen siendo 6 años. Vehículos de agencias, 60 meses, seminuevos. Ok, ¿cuánto cobran? La tasa de interés, 12.84% más IVA. Bastante competitiva, la verdad. Yo he visto financiamientos de las mismas agencias a tasas más altas. Del 13, del 14, del 15, del 16. 12.84% más el IVA. Me parece bastante justo. Pero luego cuando vemos el costo anual total, ya sube bastante en promedio. 21.9%. A lo mejor hay muchas comisiones, seguros y otras cosas además de la tasa. Que hacen que ya la verdad el crédito no sea barato. Un CAD del 21% para un auto me parece sumamente caro. Yo personalmente no lo tomaría. Ahora, si el CAD me sale del 14, del 15, del 16. Creo que está más a la par con el mercado. Acuérdate que este nada más es el promedio. Luego está el crédito hipotecario. Vamos a ver si es buena opción. Nos dicen que nos prestan desde 77 mil pesos hasta 23 millones. Y nos dice que el costo anual total promedio es 11% sin IVA. Y esto ya incluye la tasa, las comisiones y los seguros. Te dan financiamiento para hasta el 100% del valor de la vivienda. Otro beneficio grande, que por ejemplo un banco, pues mínimo te va a pedir el 10% de enganche. Si quieres mejores condiciones, a lo mejor el 20%. Y aquí la tasa dice que va desde el 9.6% hasta el 10.08%. Sin el IVA. Estos créditos no hay IVA. Lo dice, úsalo para vivienda nueva, usada, construcción, remodelación o mejoramiento sin propósito comercial. Puedes adelantar pagos sin penalización. Y hacer los pagos en muchos lugares. La aplicación, en línea, en cajeros y en los OXXOs. Los plazos son similares a los bancos hasta 240 meses para adquisición de vivienda. Y si quieres un crédito de liquidez, 180 meses. Y aquí viene una tabla que te dice qué tienes que cumplir para que te den esa tasa. Entonces, si estás sacando un financiamiento amplio de entre el 90 y el 100%, te dan el 10.08%. Que de todas formas, ya esa es, yo creo que superior a la mayoría de los bancos. Y aquí es como lo peor que tienen. Y luego va bajando al 9.72% y hasta el 9.60%. Si es un poquito más de enganche. La verdad, este sí siento que es un crédito bastante atractivo. Que al final aquí, como tú estás recibiendo el dinero, pues no hay mucho riesgo de que, oye, y si es fraude o algo. Pues porque al final ellos te van a dar el dinero a ti. Entonces es poco probable que salgas perdiendo. Si tú invirtieras, pues a lo mejor ahí sí hay que ver el nivel de riesgo. Pero este crédito me parece muy competitivo. Mejor que muchos bancos. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay bancos que ganar tasas a lo mejor del 9 o un poquito menos. Pero sí los requisitos van a ser muy estrictos. Tenemos este otro. Crédito, credinámico, CPM. A ver qué es este. Es una opción para tener un crédito revolvente. Que cubra cualquiera de tus necesidades. Un crédito revolvente es un crédito que puedes estar usando una y otra vez. Lo usas, lo pagas, lo usas, lo pagas. Y así no batallas. Costo anual total promedio del 22.3% sin IVA. Digo, pues para un crédito personal no sea tan descabellado. A veces me salen ahí en aplicaciones de bancos que uso. Te prestamos dinero a una tasa del 30% anual. Que le sumas comisiones, le sumas otras cosas. Y pues el CAT andará en el 40, 45. Entonces pues aquí que el CAT ande en el 22 en promedio. Digo, no está mal. Yo no lo tomaría. Igual son muchos intereses. Pero comparado a lo demás que hay en otros lugares. Bancos o FIPOs. Me parece bastante decente. Lo malo es que son créditos pequeños. De 5.000 a 200.000 pesos. Entonces pues bueno, si te sirve ahí está la opción. Ahí vienen las tasas. Desde un 15%, fíjate la tasa. Bastante competitiva la verdad. Si tienes buen perfil crediticio. Y si no, pues ya te la van subiendo. Hay otro que se llama crédito inmediato CPM. Y este sí ya es montos más grandes. Desde 2.000 hasta 30 millones. Un crédito que te dan de inmediato. Pero es dependiendo de tu ahorro. Es como un crédito prendario. Donde tú ya tienes a lo mejor inversiones ahí. Y te dicen, ah, tienes un millón invertido. Pues te vamos a prestar hasta 800.000 pesos, por ejemplo. A una tasa razonable. Y mira, algo que se me hace bien curioso. Es que cuando ves aquí el costo anual total promedio. Sale un número que yo no lo puedo pronunciar. Si tú sabes cómo se dice. Déjamelo abajo en los comentarios. Pero también abajo te explican por qué es tan alto. Esto no es obviamente un número muy alto. Es algo que no tiene sentido. Y ya te explican aquí abajo. Que por disposición oficial. La norma que usan para calcular el costo anual total. Incluye lo que dejas como crédito prendario. Entonces es algo muy raro. Pero luego dicen. La tasa sigue siendo del 12.24% masiva. Que no está mal. Ponen tú que va a subir poquito. Pero el CAT. Un CAT a lo mejor sin considerarlo del prendario. Pues no creo que sea más del 13, 14, 15%. Que para un crédito de montos tan grandes. La verdad es que no está nada mal. Es un crédito bastante competitivo. Y bueno. Pues si tú tienes activos ahí. Como que te motivan. Para que tú inviertas con ellos. Y te prestan sobre ese monto. Lo malo que sería. Que tienes que tener el capital invertido. Porque si no. Pues no vas a poder acceder a ese tipo de créditos. Esos fueron créditos. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos gusta. De las inversiones. Del ahorro. Y la verdad. También tienen seis productos. Vamos a ver algunos de ellos. Pero antes de eso. Vamos a poner un punto de referencia. Porque acuérdate. Que antes de invertir. En un pagaré. En cualquier instrumento de renta fija. Siempre y en general. Cualquier inversión. Queremos compararla con CETES. Para ver si nos van a pagar más que CETES. Porque si te pagan menos. Pues mejor inviertes en CETES. Con menos riesgo. Entonces por ejemplo. CETESdirecto.com Las tasas actuales. Al 10 de abril de 2023. Andan dependiendo de un mes. Tres, seis meses. Un año, dos años. En el 11%. Un poquito más del 11%. Pero por ahí van a andar todas. Ya viendo esto. Vamos a ver ahora sí. Qué nos ofrecen. Entonces tenemos lo primero. Que se llama. La rendicuenta. Y dice. Sácale jugo a tu dinero. Es un instrumento de inversión. A plazos fijos. Con buenos rendimientos. Es decir. Son pagarés. Lo podemos comparar con un pagaré. Y vamos a ver cuánto nos ofrecen. Tienen a 30, 60, 90, 180, 360, 720 y 1080 días. Son bastantes plazos. Y aquí el rendimiento que te pagan. Va a ir en función de cuánto inviertas. Mientras menos inviertas. Te van a pagar menos. Por ejemplo. Si comparamos CETES a un mes. Un tasa del 11.28. Con lo que ofrecen aquí. Independientemente del monto. Pues anda entre 6 y 8%. Muy por debajo de CETES. Aquí sí se quedan cortos. Pero si le vas subiendo al plazo. Por ejemplo 60 días. Pues también se quedan cortos. 90 días. Vamos a ver. Ya están llegando al 9% en montos grandes. Pero todavía se quedan cortos. 180 días. Ya la tasa llega casi al 10% en montos grandes. Y un año. Pues ya no se ve tan mal. A lo mejor si oye invierto un año. Un millón de pesos. 11.21. Ya está competitivo con CETES. Muy parecido. Se te da un poquito más. Pero ya se parece. Pero fíjate. Algo interesante. Es que aquí tienes la opción. De que te paguen cada 30 días intereses. Algo que no podrías hacer en CETES a un año. Ahí te tienes que esperar todo el año. Para que te llegue el dinero. Entonces te pagan un poquito menos. Por ese ajuste. Pero ya te dan pagos mensuales. Entonces un buen vehículo. Si tú lo quieres es recibir una rentita mensual. Pero quieres una buena tasa. Imagínate. Amarras algo. Por ejemplo el 10%. Y ya te están dándolo proporcional cada mes. Está bastante bien la verdad. A dos años lo mismo. Aquí nada más es con pagos mensuales. Y son tasas entre el 9 y el 11%. Y ya si te quieres aventurar a tres años. Que es un plazo que no ves en muchos lugares. Porque la tasa es alta. También lo puedes hacer. Y con pagos mensuales. Entonces habría que ver el nivel de riesgo. El nivel de seguridad. Pero la tasa parece atractiva. Y el plazo es largo. Es muy incierto. Digo esta empresa tiene como 70 años. Y tres millones de usuarios. Pero no por eso quiere decir que no va a quebrar. Entonces ten cuidado. Tienen esta cuenta que se llama Mi Alcancilla. Como para que vayas haciendo ahorros con pequeños depósitos. Y vamos a ver qué es lo que te ofrecen. Lo puedes contratar de seis meses a tres años. Y te dicen una fecha en donde vas a poder retirar el dinero. Y ahí lo retiras. Entonces la tasa bajita al principio también. Ya más competitiva a plazos de un año. Empieza en el 8%, 9%, 10, 11. Y hasta tres años 11.71. Lo que es interesante de esto. Es que puedes amarrar el rendimiento por tanto tiempo. Por ejemplo en CETES. El plazo máximo es dos años. Y no te pagan mensualmente. Pero por ejemplo aquí si tú amarras algo a tres años. Bueno pues cuando CETES pague el 9, el 8, el 7, el 6%. En dos, tres años tú vas a seguir teniendo esa tasa de perdida hasta que se te venza. Y ya lo renuevas en las tasas vigentes. Está decente, ni excelente, ni malo. Es un producto que está decente. Tenemos este otro que se llama Mi Alcancilla Junior. Ya con el nombre te lo dice todo. Es una cuenta para menores de edad. Donde puedes retirar el dinero en la fecha que pactas en el contrato. Pues vamos a ver cuánto le pagan a los menores. Desde el 7, 8, 9, 10% dependiendo del plazo. La verdad es que no está mal. Es difícil encontrar cuentas para menores. Por ejemplo, o sea que dicen CETES niños. Realmente no es una cuenta al nombre del menor. Es una cuenta con un adulto. Que tiene una extensión para un apartado para el niño. Pero al final el que hace todos los depósitos es el adulto. El que lo puede sacar es el adulto. Aquí no sé si sea diferente. Yo esperaría que fuera algo independiente para el niño. Pero pues bueno mira. Es una opción más. De las pocas alternativas para menores que hay. Si tú le estabas dando el dinero a tu hijo en una alcancía. No se lo guardabas en un sobre. No le van a pagar nada. Mejor en un lugar como este. Otro que tú conozcas. Donde sí tenga un rendimiento. Para ir fomentando ese hábito del ahorro. Pero sobre todo el hábito de la inversión. Luego está esta que se llama cuenta mexicana. ¿Te acuerdas que ahorita hablábamos de un crédito que estaba tasa baja? Pero te pedía que tuvieras activos con ellos. Inversiones con ellos. Bueno pues aquí está la cuenta en donde depositas ese dinero. Lo inviertes. Y luego ya sacas el crédito. Vamos a ver cuántos te pagan. Yo este lo usaría si quiero un crédito barato. Pero porque mira las tasas no son tan altas. La verdad 5%. Debe andar dependiendo del monto. 5 puntos y algo. Entonces es una tasa bajita. Yo creo que este producto es nada más para usarlo. Cuando vas a querer sacar un crédito. Y quieres una tasa buena. A lo mejor dejas ahí el activo en garantía. Lo inviertes. Te pagan algo. Mejora que no te paguen nada. Y lo te dan el crédito barato. Pero estás sacrificando también algo de rendimiento. Ahí también tienes que tomar eso en cuenta. Si tú por ejemplo invirtieras en CETES. Te dan el 11. Aquí te ganabas el 5. Entonces ya traes un 6% en contra. Si eso hace que valga la pena. El interés que te vas a ahorrar en el crédito. Pues considera. Lo digo es una opción. Los créditos prendarios al final. Son una opción más de las que tenemos. Y ya tú ves si te conviene o no. Y luego tenemos la servicuenta. Esta es la cuenta a la vista. Para que tú tengas tu dinero. Y lo puedas retirar cuando tú quieras. Pero vamos a ver cuánto ofrecen. Mira la verdad es que es bajito. Pero para una cuenta a la vista. Por ejemplo en el banco. No te pagan casi nada. Si no es que no te pagan nada. Y aquí te van a dar dependiendo del monto. De 3.5, 4%, 5%. Y el monto grande es el 6%. Que la verdad pues sí. Con CETES es sumamente bajo. CETES anda en el 11. Y hay otras cuentas a la vista. Por ejemplo la de DIN de Actinver. O sea el 50% de CETES. Entonces va a ser algo muy parecido a esto. Pero es de 100 pesos. Y no andas batallando. Y pues tienes el seguro del IPAP. De los 3 millones de pesos. Hay por ejemplo cuentas a la vista. Que van a pagar más. Como supertazas. Que te va a dar prácticamente lo de CETES. Entonces digo. Pues es una opción más. No es la que más paga. Pero es una alternativa. Si ya tienes cuentas ahí. Y te da confianza. Pues puedes considerar la cuenta a la vista. Y bueno por último. Es bien importante que sepas esto. Como te enseñaba al inicio. Ellos solo operan entre socios. Socios ahorran. Socios reciben préstamos. Para tú poder adquirir uno de estos productos. Tienes que hacerte socio. Entonces como te haces socio. Según su página. Haces una cita. Y lo que te dicen es. Vas a juntar unos documentos. Vas a dejar la aplicación. Y vas a la sucursal. Que te quede más cerca. Y vas a ir a la información. De tus beneficiarios. Y tu correo. Tienes que ser mayor a 18 años. Tienes que hacer un pago. Una cuota. Como para ingresar. De 750 pesos. Y 30 pesos. Para que te den tu credencial. Y ya cuando entras. Ahora sí ya puedes acceder. A los productos de ahorro. Y a los productos de crédito. Te llevas tu identificación. Tu CURP. Tu comprante de domicilio. Como la ves con Caja Popular Mexicana. Mira la verdad es que. Para tener más de 3 millones de usuarios. Pocas instituciones financieras. Los van a tener. Muy muy pocas la verdad. Tal vez solo bancos. Muy muy grandes. Entonces si las personas lo usan tanto. Es por algo. No necesariamente. Porque es lo mejor. Pero tal vez puede estar en zonas. Donde no le dan crédito a nadie. Donde no hay bancos. Por ejemplo. En zonas rurales. O es más fácil acceder aquí. Si te haces socio. Algún crédito. Donde a lo mejor vas a otra institución financiera. Y no te quieren dar préstamos. Tal vez aquí son un poco más laxos con eso. Yo personalmente no tengo cuentas aquí. Pero si veo algunos productos que no están mal. Por ejemplo. Es la cuenta de menor para el ahorro. Se me hace interesante. Mi hijo tiene 3 semanas de nacido. Y quién sabe. A lo mejor le saco una. En sí. Como te digo. Este video no está patrocinado. Y no recibo ninguna compensación por hacer esto. Pero sí me parece interesante. Hablar de un producto. O un nicho vaya de Socaps. Que realmente nadie ha cubierto. O sea. Hay muy pocos videos de esto. De hecho Manolo y yo hicimos uno en el podcast hace tiempo. Por eso me quedé con la espinita de revisar más. De Caja Popular Mexicana. Déjame tú en los comentarios. Si ya eres socio. Si has tenido alguna experiencia. Cómo te parece el servicio al cliente. Para que entre las mismas personas de esta comunidad. Sigamos aportando información. Y si a alguien le interesa. Pues ve ahí. Si le gustan otras personas. Y le sirva de referencia antes de abrir su cuenta. ¿Qué más te gustaría saber de las Socaps? ¿O quieres que analice otra? Déjame un lado en los comentarios. Si te gustó este video. Le me gusta. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para que te dé una notificación. Cada vez que subo un nuevo video. Todos los lunes y viernes. Y ahora subo videos cortos. Todos los días. Uno diario. Y acuérdate de la frase del canal. El mejor momento para invertir. Era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir. Es hoy. Por tu éxito financiero. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias!